Hola a todos, ¿cómo están? Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidas también a mi universo Quiero darle un gran beso a toda la familia universo A los meteoritos, a las galaxias, a las estrellitas jugares Y a todo Incluso a la niña muy tierna que es Lanto Que le agradezco el todo corazón Que hizo un Instagram para la familia universo Y lo pueden encontrar como el universo de frangión bajo Abajo les voy a dejar el link para que se suscriban Y la familia universo Y estén juntos y nos podemos conocer algún día Y bueno, el video de hoy es de Un haul de compras Hoy fue un día de madre e hija Y fuimos a algunas tiendas a comprar ciertas cositas Bueno, no les voy a mostrar la mercadería Porque sería una lata estarle mostrando la papa, la lechuga, la fruta Pero si nos siguen en nuestro canal de vlogs En hashtag la rubia y el jopo Podrán ver como fue nuestra aventura Ahí comprando en el yumo Que lo pasamos súper bien Y bueno, ahora vamos a empezar con las cosas Ya, voy a partir con Este es un chaleco, incluso tengo todo con Las etiquetas Porque como les digo la compré hace poco Me compré este chalequito Si es como un color damasco, piel, rosadito, pálido, palo Si, ese color es Y me gusta mucho porque se ve súper básico Si no, está de tejido Con unas trencitas normales Punto cruz Y es de la marca Alanis Y me salió 16.990 Es manga larga Y es súper lindo También me compré una polera Porque estoy súper pobre de poleras Que es de la marca Foster Es esta Es de la nueva colección Dice algo que no tengo idea lo que dirá Pero me gustó el detalle de las mangas Que es así Es transparentito Así que también me gustó mucho Como les dije, es de Foster De la nueva colección Y me costó 12.990 También Siguiendo con otra polera También es de Foster Y también es de la nueva colección Esta costó No estoy segura cuándo costó Aquí dice 24.990 Pero tenía pegado un papel de oferta Se lo sacaron Así que La verdad no sé cuánto habrá costado por casa Que es esta También es de mangas cortas Y me gustó atrás El detalle Que es así Así que Esta polerita me gustó mucho Es larga Así que todas las poleras Que siempre tengo Los chalecos Son larguitos Hasta la cadera O hasta la rodilla O hasta el tobillo También compré otro chaleco Bueno No vamos a discutir el color Es este Me gusta porque No sé si se logrará ver en cámara Pero es como Es como un colchón Todo es como un colchón Así como Como flopisito Como bien Así Y este tiene botones adelante Y también me gusta mucho Y este es de la marca Regata Y salía a 21.990 También logré encontrar al fin Mi Chalequito Pug Missy Pug Este me gusta a todo el mundo encontrarlo Porque Bueno También en el vlog Podrán ver la travesía En que lo traté de buscar Mucha gente Me lo mandó por Instagram O por Facebook Y se lo agradezco a todo corazón Porque la verdad no sabía Y esta es la Luli Que me dijo que estaba En el replay de Valparaíso Porque yo fui a Viña Y no lo encontré Y dije no La niña dijo Si estaba Pero se acabó Entonces dije no Quizá ya no va a estar Y luego me dijo Que usted me mandó el mensaje Y me dijo No vamos a apoyarte Y fue como que Y ahí lo encontré Este un sí Un color como Lúcuma O sea Igual soy sincera Los Pug No son así que brutos Que bonitos En verdad son bastante deformes Pero de lejos Si es como bonito Y me recuerda a mi Si Y eso me hizo feliz Y es de la marca Index Y me salió 12.990 Eso fue Todo lo de ropa que compré Y Compré Me van a decir ¿Por qué muestras eso? Pero Compré Estos inciensos Nosotros tenemos Acá arriba Es un No sé cómo se llaman Pero los que hacen Aerosole automático Puede ser que se llame Y siempre lo estamos renovando Pero a veces nos gusta Este olor De este incienso Porque no es como Ese incienso Como que uno entra Y es como que No Si no es como que ¿Se entiende? Me explico Y en el jumbo Sale como Si no me equivoco 1400 pesos También compré Este desodorante Duff Con olor a pepino Si no me equivoco Y me gusta mucho Siempre me preocupo Que los desodorantes No tengan alcohol Normalmente no busco Mucho con olores Porque Me tinta que al tener olor Igual tiene como Cierto Grado de alcohol O algo así Yo no utilizo Esta línea O sea La de pepino Utilizo otro Pero no me hace el nombre Si no yo voy Como que Conozco el color Lo agarro Y lo saco Pero ya no estaba Así que tuve que decir Por otro Y dije Este es el de pepino Porque una vez lo usé Me gustó mucho el olor También otra cosa que compré Que me gustó mucho Y me enamoró Ya que estoy en un proceso De mi vida En que me quiero organizar Y para eso me compré Esta libreta Que me encantó Porque me encanta El color blanco Y me encanta El color dorado Así que No sé si se logrará ver Es de la marca Rain Y tiene muchos diseños Incluso voy a comprar otra Que era como de un leopardo De varios colores Y tenía Tenía piel así Súper como Terciopelo Y era súper suave Era súper bonita Pero me gustó esta más Sentí que era como Más como Elegante Y esta es una libreta A rayitas Ojas normales Y lo que me gustó Lo que más me gustó Es que tiene esto Para poner el lápiz Así que con esto Fue como Bien Al fin Voy a andar con Con el lápiz asegurado Porque a veces tenía la agenda Quería anotar Y nunca estaba el lápiz Así que con esto Me voy a asegurar Y este salió como 4.900 pesos Aproximadamente En el Jumbo Y ahora vamos con el Haul De Missy Vaquitas de bebé Me encantan Estas son de la marca Haiz Y esta es Sin fragancia Que es de Missy Lo otro que tenemos De Haul Missy Es esto Es su nuevo juguetito Y es la señora vaquita Lo que me gusta De estos Que sean como Para animales Es que Están como Súper bien Bien cocidos Porque a veces Yo le he comprado No sé Pues le paso un peluche X Y lo rompe al tiro Pero estos Me han ido súper bien Son bien resistentes Y me gusta mucho Y lo bueno Que suena De manera Prudente Porque a Missy Se le ocurre Jugar a veces En la noche Y el que suena fuerte Es como que Mátenme por favor Lo otro que le compramos A Missy Fue Sus primeros calcetines Y por atrás Tienen la marca La patita Con goma Para que no se respalen Y lo otro que le compramos Fue Su chaquetita De cotelé Que es esta Ahí tiene brillos Con la forma De una patita Tiene sus respectivos Bolsillitos Para que Missy Pueda guardar Su celular Y aquí tiene Chiporrito Y el hoyito Para pasar su Su arnés Que es la ropa Para salir Para que se vea Bonita Y esté topísimo Así que Esto La opinión De los demás Sobre ti No tiene que Volverse tu realidad Imagínate a mí Me dicen Siempre gorda Y fea Consejo de Missy Bueno chicas Eso fue todo Gracias por ver Nuevamente un video Y estar conmigo En el canal Espero que les haya gustado Este mini haul Que fue como Compré algo Y se lo mostró al tiro Creo que igual es Como entretenido Mostrarle de repente Ciertas cositas De a poco Y no que pasen Como dos meses Y le muestre Muchas cosas En un video Como de 30 minutos Así que Me gustó mucho Así como Mostrarle todo el tiro Porque fue Mostrarle como que Esto lo compré Hace cinco meses Y como que Cinco meses No Todo está al tiro Así calentito Todo esto lo pueden encontrar Ya Así que Eso Gracias por ver el video Espero que le puedan poner Dedito arriba Que me comenten Si tienen alguna idea De que quieren ver Y obviamente Que se suscriban Me harían muy feliz Y bueno También abajo Les dejo mis redes sociales ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbanse! Bueno Abajo les dejo mis redes sociales Y el link directo Por si quieren pasar A mi otro canal Y ver como compré Todas estas cosas Y gracias por todo el apoyo Que me dan cada día Cada comentario de ustedes Me hace muy feliz Y bueno Muchos besitos Y que esta familia Siga creciendo ¡Chao! 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 ¡Chao!